Promociones que tienen que ver con fragancias importadas, ideales para regalar en estas fiestas. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de Farmacia Peatonal Junín. Esta semana te quiero contar que tenemos una nueva fragancia en lo que corresponde a la línea de Van Cleef, New York. Es una fragancia olfativa para hombres, es ideal para aquel hombre que está dispuesto a todo tipo de cambio. Es sexy, audaz, atrevido. Sus notas más profundas son lavanda, sándalo y almizcle. Sus notas de corazón, ámbar y agua marina. Te esperamos que te acerques a nuestro sucursal para probar la nueva fragancia de la línea Van Cleef y todo lo que corresponde a novedades de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!